Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las escrituras diariamente Martes 15 de agosto, de ninguna manera estamos dando causa alguna para tropiezo, para que no se encuentre falta en nuestro ministerio. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 3 Los cristianos debemos educar la mente y la conciencia, así sabremos cómo actuar en el momento en que se ponga a prueba nuestra neutralidad. Veamos el caso de Mirgeta. A Mirgeta, que es originaria de la antigua Yugoslavia, le enseñaron desde niña a odiar a los serbios. Sin embargo, aprendió que Jehová es imparcial y que el diablo es el verdadero culpable de los conflictos étnicos. Eso hizo que luchara para cambiar su manera de pensar. Lamentablemente, cuando se desató una guerra entre grupos étnicos donde ella vivía, comenzó a sentir de nuevo aquel odio de la infancia, lo cual le hacía muy difícil predicar a los serbios. Mirgeta, se dio cuenta de que los sentimientos negativos no iban a desaparecer por sí solos, de modo que le pidió ayuda a Jehová para superarlo. Descubrí que ocupar la mente en el ministerio es el mejor remedio. Asegura, cuando predico a la gente, trato de imitar la personalidad cariñosa de Jehová. Gracias a ello, logré arrancar el odio de mi corazón. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas.